¡Suscríbete al canal! 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 3, 2, 1 Gracias. Gracias. Paso de la pelea. Por decisión unánime, ganador, el Rincón Rojo. Bueno, felicitaciones, excelente pelea. ¿Cómo te sentiste en esta experiencia de pelear en Invictus Deluxe en este escenario? Muy emocionado, la verdad, muy agradecido también. Satisfecho con el trabajo que venimos haciendo con el profe Carpinacci. Hemos venido trabajando bastante y, bueno, ahora podemos ver los resultados. Y participar en un evento así es bastante motivador. Así que, con todas las ganas de seguir participando, de seguir peleando, un saludo para todos los que están apoyando ahora. Contame un poquito, ¿sentiste cuando te enteraste que ibas a pelear acá, más allá del rival, la experiencia esta ante las cámaras y el espectáculo este, ¿sentiste alguna carga, alguna tensión que te sumó, un poco de nerviosismo? Bueno, yo creo que siempre hay una presión saber que voy a entrar a intercambiar golpes, pero el prepararme y el estar aquí ahora sí me sirvió bastante para estar tranquilo, pero bueno, siempre es algo bastante emocionante que se viene todo encima. Así que, feliz y agradecido y ahora con el resultado también muy contento. Con este impulso que te da la victoria, ¿qué hay de acá para adelante? ¿Cuáles son tus próximos pasos? A seguir preparándome, intentar subir la categoría, pasar de clase C a semi-pro y bueno, seguir creciendo. Es algo que me encantó, que desde que lo empecé a practicar ha venido creciendo bastante fuerte, así que vamos a seguir intentando. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias.